Hola, bienvenidos a su segmento de cerámica. Hoy les he traído una hermosa macetera para ese espacio en su jardín, esperando que les guste y ahí mis compañeros ya les van a regalar la toma del proyecto que les voy a hacer hoy. Vean, ahí están. Vean qué bonito el detalle que nosotros le hicimos al sombrerito de la tortuguita. Esos son implementos que uno se encuentre, igual ustedes pueden hasta tejer un mismo sombrerito a la tortuguita. Y por aquí yo lo que voy a enseñarles el día de hoy es el añejado que ustedes están viendo en pantalla del caparazón, donde va sentada la macetita que decidimos traer hoy. Entonces por aquí yo la tengo totalmente en blanco. ¿Lo ven? Total, totalmente en blanco. Lo que yo tengo aquí es un color terracota y la voy a inclinar un poquito hacia mí y vamos a empezar a detallar estos detallitos. Por aquí yo voy a empezar a delinear la parte que yo voy a añejar. Este añejado que vamos a hacer hoy no es directo como lo he enseñado en otras clases. El añejado que vamos a hacer ahorita es totalmente con pintura y con añejador. El añejador se los dejo a su total conveniencia o como mejor les guste escoger el añejador. Importante que sea el añejador en agua o si quisieran usar un añejador en aceite lo pueden hacer, pero en este caso como después de él vamos a realizar un difuminado, entonces preferiblemente con agua para que el aceite no nos vaya a resbalar o no nos vaya a dejar que la pintura penetre la parte que queremos iluminar. Por aquí vamos a ir esparciendo de esta manera. Si nos pasamos no importa porque la tortuguita va con verde y bien oscuro, entonces ustedes no importa. De esa manera nosotros lo vamos a ir detallando. Miren qué fácil. Recuerden que nuestras clases se imparten en Cartago, sí, así como lo oyen a todas las vecinas de Cartago, las clases las impartimos en Tierra Blanca. Los días que se imparten las colecciones son martes, viernes y sábado de 2 y 30 a 6 y 30. Si usted desea acompañarnos también pueden solicitar la clase con una servidora presente para cualquier consulta y demás. Y también quiero informarles que por la compra de la pieza en la clase usted tiene totalmente gratuita la pintura, los selladores que la pintura lleve, al igual que la mano de obra que se ocupe. En este caso que nosotros ocupemos ayudar. Por aquí yo ya la voy a ir emparejando. Vean que yo estoy colocando hacia un solo lado porque ocupo que la pintura entre en las sendijitas o en las aberturas que la pieza tiene. ¿Lo ven? Vean que estoy utilizando un pincel totalmente plano para colocar la pintura. Tiene que ser muy rápido. Recuerde que si ustedes viven en un clima caliente tienen que procurar que la pintura se pase muy rápida porque por lo general siempre se tiende a secar un poco más rápido. En mi caso como yo trabajo en un lugar un poquito más cálido, más frío, la pintura tiene más versatilidad. Si ustedes desean obtener información de cursos y demás piezas pueden localizarnos en nuestra página de Facebook como Arte en Cerámica Sol y Luna. Ahí me pueden localizar. Vean que por aquí yo ya la voy a ir esparciendo totalmente y voy a ir detallando de esta manera. Cargamos más de pintura y lo vamos a ir detallando de esta manera. Por cuestiones de tiempo a mí no me va a dar tiempo de pintarla totalmente porque tengo que enseñarle la colocación del añejador. Entonces ustedes en una partecita les voy a enseñar ahorita para que ustedes aprendan. En este caso yo ya la trabajé digamos que casi la mitad de ella. Entonces una vez que nosotros tenemos listo esto le vamos a dar un tiempo aproximado. Una vez que ya está seca le colocamos el añejador. Ahorita yo voy a utilizar calor para secarla más rápido porque si la pieza, en este caso la pintura pareciera que está seca pero todavía ella no está seca, todavía está húmeda. Entonces si le coloco el añejador ahorita ya ella se le va a retirar la pintura y el añejador y esa no es la idea. Por aquí yo la voy a empezar a secar de esta manera. Cuando vamos a utilizar calor en las piezas, en este caso yo estoy utilizando una pistola de calor. Cuando vamos a utilizar calor tenemos que ser concisos a la hora que colocamos el añejador, perdón, la pintura y el calor porque si nosotros secamos por partes y no somos parejos entonces la pintura no nos va a quedar bien. En este caso yo tengo que tener mucho cuidado porque la pintura, porque la pistola me puede quemar. ¿Lo ven? Ahí mis compañeros también les van a regalar detalle de otras piezas que yo he querido traer. Vean esa muñequita que hoy les he traído. Esa es la muñequita de un proyecto que habíamos sacado la vez pasada, un especiero, no sé si se recuerdan alguna de las televidentes, ¿lo ven? Ella la trabajamos con servilleta, el vestidito y ahí está el payaso. Vean qué lindas las iluminaciones que nosotros le trabajamos al payaso. La brocha seca, los zapatos, la sombrilla. Eso fue uno de los proyectos realizados por una alumna de nosotros que siempre nos acompaña y ese lo trabajó, lo trabajamos ahí en la clase también. ¿Lo ven? Por aquí vamos a limpiar bien el pincel, muy muy bien. Esto que yo tengo aquí es alcohol, lo vamos a empezar a limpiar bien y vamos a cargar de añejador. La voy a inclinar igual y de esta manera. El añejador no es necesario que lo coloquemos en abundancia, perfectamente lo podemos ir esparciendo con lo que nos queda ahí en el pincel. No es muy importante porque les voy a explicar. Lo que a nosotros nos interesa que quede añejado y que le dé profundidad es esto que nosotros estamos trabajando, que son las envijitas. Lo demás no es tan importante porque lo vamos a limpiar, entonces tratemos de no desperdiciar mucho el producto. ¿Lo ven? Y así lo vamos trabajando. Yo por aquí me voy a quedar finalizándolo, lo voy a limpiar ustedes en casa como ya lo he enseñado en otro segmento, lo vamos limpiando con mucho cuidado y recuerden que tiene que estar bien seco ya la pintura. Lo dejamos, lo colocamos y retiramos inmediatamente y ya tenemos así elaborado el añejado. Los voy a invitar para que el próximo segmento igual no se lo pierda, vamos a traer ideas novedosas y esperando que el segmento les haya funcionado. Mil bendiciones y nos vemos en la próxima.